Muy buenas, bienvenidos a mi canal otro día más Bien, hoy como veis en el título os traigo el vídeo de productos terminados Ya no sé ni por qué número voy, pero es que no podía esperar más hacerlo Así que nada, vamos a empezar con el vídeo Como sabéis yo nunca sigo ningún tifudo de orden Conforme salga de la bolsa, o sea de la bolsa no, de la caja Os voy enseñando, ¿vale? Así que nada, lo primero que os enseño es esta crema depilatoria de la marca Cosmia Que es la marca blanca del Alcampo, lo que es en tema de belleza Y se supone que es para pieles normales y que viene con manteca de carité Trae 200ml y su precio ahora mismo no recuerdo Pero era una crema depilatoria muy baratita Que además sirve tanto para ingles como para piernas, para axilas, brazos Para cualquier parte del cuerpo Que me ha gustado muchísimo Yo hay veces que soy bastante vaga para depilarme Así que suelo tirar mucho de este tipo de productos Y esta no estaba nada mal Os la recomiendo muchísimo Si sois como yo, que muchas gracias, os da una pereza depilaros Esto en tres minutitos lo tenéis Y la verdad es que funciona muy 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 bien Os la recomiendo Otra cosa que, bueno, no es que he terminado Es que los he puesto aquí en el botecito de algodones que compré en el Primark Que ya habéis visto en el vídeo Este look está grabado Son todo con cosas de Primark Y ahí tenéis mis impresiones sobre ellas, ¿vale? Bueno, pues quito un paquetito de estos de los algodones del Lidl Me gustan muchísimo Van cosidos y por un lado es un poquito más rugoso Para eliminar bien cualquier tipo de suciedad Y me gustan muchísimo Y como hago siempre la compra gorda en el Lidl Pues volveré a repetir con ellos Otra cosa que no creo que vuelva a repetir Es con este íntimo de la marca Chili Este es el hidratante con pH 5.5 Hidratación y confort He utilizado muchas veces El gel me gusta Pero he descubierto uno de farmacia que me gusta muchísimo más Y de momento no voy a volver a repetir con él A ver, me costó 4 euros 3,99 en Primark No es un mangel Funciona muy bien Pero prefiero mil veces más el de farmacia Así que con este no volveré a repetir Otra cosa que tiro es Y me da vergüenza enseñarla así Esta manta o esta limpiadora de rochas de Primark Un tiempo hizo muy bien su función Pero como sabéis y no la habéis visto Os hice un vídeo de compras de Aliexpress Y unos recibidos de Beauty Big Ben Os la dejaré por aquí enlazada Por si no lo habéis visto que lo veáis Y uno en Beauty Big Ben Y este como ya estaba el pobre Bastante, bastante desastroso Pues he decidido retirarlo Su función la cumplía muy bien Pero de momento no voy a repetir No porque no quiera Sino porque en el Primark ya no sé Otra cosa que de momento no voy a repetir Porque he descubierto Bueno, ya lo veréis en el siguiente vídeo Que haya de compras Que he tenido que comprar productos de farmacia Porque no sé si tengo dermatitis atópica o no Tengo que estar pendiente de que me vea el dermatólogo Así que de momento no voy a volver a repetir Con este aceite de ducha de la marca 100 Esta es una imitación a los de Ritual No estaba mal, el olor olía muy bien Olía súper parecido a la línea Sakura de Rituals Pero de momento no voy a volver a repetir Porque ahora mismo estoy con productos de farmacia Así que de momento con este no voy a repetir Pero por el precio Y si nos quieres gastar el precio Que van los de Rituals Y quieres probar los aceites en ducha Este está bastante bien Y yo de momento lo he seguido viendo en Lidl Así que muy recomendado Otro producto que hemos terminado Bueno, de hecho no lo he terminado yo Lo ha terminado mi novio Es este gel facial de la marca Jolica 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 Que es de Aloe Vera Y él quería un gel Porque se ha hecho Se ha tatuado Que no sé hablar Se ha tatuado el brazo Y quería un gel que fuese Que no fuese muy potente Pero que limpiase bien la zona de tatuaje Y así que le dije Toma prueba este a ver si te gusta Y le gustó tanto Que no me ha dado tiempo ni a probarlo Así que no os puedo decir que tal funciona Él para el tatuaje le ha gustado muchísimo Porque no le resecaba la zona No le resecaba la zona del brazo Pero se lo limpiaba Y se lo desinfectaba bastante bien Así que por él sí que repetiría Aunque ahora está con otro Pero por él sí que repetiría De hecho me dijo que lo repitiese Pero como no he ido a Primor Pues no lo he podido repetir Pero vamos Por él, bien Un gel que hemos terminado Es este gel de Ciaja De la línea de Oliva Que me lo regaló Cris Cris un besazo guapa Y de momento No vamos a volver a repetir Porque por lo que os he dicho Tengo problemas ahora mismo en la piel No sé si es dermatitis atópica O piel atópica Como vosotras lo queréis llamar Sí, tengo que ir al dermatólogo Lo sé Y me picamosísimo en la piel Me salen como unas ronchitas Que salgo de la ducha Y la verdad es que tengo la piel Bastante, bastante irritada Así que de momento Con los jabones Estos que llevan sulfatos De momento no voy a repetir El gel no está nada mal Hace bastante espuma Con poquita cantidad Hunde mucho Así que si no tenéis problemas De piel como yo No está mal Este gel de Ciaja No es el que mejor olor tenga Porque era un olor bastante neutro Pero lo que es la función De limpiar Lo hacía muy bien Otra cosa que he terminado Son estos partes Que también os lo enseñé En el gel de Aliexpress Y los recibidos de Beauty Big One Es la segunda vez que repito Ya sabéis que Bueno, este producto Me lo mandó la página web Y la verdad es que merece muchísimo la pena Ahora me he comprado unos de Primark Que son súper, súper, súper famosos Como sabéis He repetido ya más de una vez Con este producto Así que sí que os lo recomiendo muchísimo Si pedís A esa página O vais a hacer algún pedido A Aliexpress En Aliexpress También lo venden Así que también Súper, súper recomendado Funcionan increíblemente bien Con todo el dolor de mi corazón He terminado la crema Hidracen de Lancome Esta era el que era crema También tienes la versión en gel Que yo me enteré después De que la comprase La compré en un pack Como sabéis Para septiembre o por ahí La empecé a utilizar en octubre o noviembre Y con muy poquita cantidad Que un día muchísimo De momento no voy a repetir con ella Porque como es lo mismo que os he dicho antes Estoy con todo He cambiado toda mi rutina Y en el siguiente vídeo de compras Lo veréis Sí, es una buena crema Es una crema carísima Vale, creo que me costó 48 euros Y merece la pena Sí La volvería a comprar No lo sé Ha estado muy bien probarla Me ha gustado muchísimo Para por la noche Por el día utilizaba otra más ligera Y por la noche utilizaba este La verdad es que me calmaba muchísimo la piel Sobre todo los días que venía muy estresada Y que me notaba que la piel La tenía como irritada Me ha funcionado muy 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 bien La verdad es que os la recomiendo Si os la podéis permitir Comprarla porque funciona increíblemente bien Otra cosa que he terminado Y esto ya sabéis que es un básico para mí Son las mantecas corporales de Body Shop En este caso he terminado la de Moringa Me gusta mucho el olor Pero prefiero mil veces más la de Argan O la que estoy utilizando ahora Que es una edición de Navidades Y con este olor no volveré a repetir Con las mantecas corporales Cuando consiga solucionar el desastre Que hay ahora mismo en mi piel Sin ninguna duda volveré a repetir con ellas De hecho tengo la de edición de Navidad La tengo en uso Y poquito a poco la voy utilizando Pero sí que es verdad que no me calma la piel Como me calma la que me he comprado de farmacia Así que con este olor no Con las mantecas sí volveré a repetir Otra cosa que hemos terminado Y que lo voy a enseñar de lejos Porque bueno no está terminado Lo he tirado directamente a la basura Queda producto Pero es que no puedo con él A mi chico no le gusta Y a mí tampoco me acaba de convencer Es esta espuma limpiadora de la marca Saem Como sabéis yo me colé Y no me di cuenta que era para hombres Aún así la he estado utilizando La he estado gastando bastante Pero ya la doy por finalizada No me ahora mismo no me funciona bien Al principio sí Porque tenía la piel muchísimo más grasa Y la verdad es que sí que me limpiaba muy bien Pero sin resecarme en este sola piel Pero ahora tal y como tengo la piel Ahora mismo no me está funcionando nada bien Así que se va a la basura Y a mi novio las pocas veces que se ha limpiado la cara No le ha acabado de convencer Así que queda muy poquito Y lo que queda se va a la basura ya Otro producto que he terminado Y este también es un básico para mí Y de hecho cuando termine el que estoy probando de farmacia Voy a volver a él Y vamos lo tengo clarísimo Y es el balsamo desmaquillante de Clinique El take the day off Mira que lo podían haber puesto un nombre un poquito más fácil Es la manteca corporal Es la manteca de maquillante que mejor me funciona He probado la, como sabéis, la de The Body Shop He probado la de Bioter Y la de Bioter me gustaba muchísimo Pero cuando probé esta me enamoré completamente de esta Así que cuando termine la de farmacia voy a volver a reponer esta Porque esta es la que más, 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 más me gusta Y la que mejor me desmaquilla Así que con esta repetiré La volveréis a ver en el canal segurísimo Os enseño esta muestra de una mascarilla peel off De la marca Too For School Es la Pumping Purifying 24K Max No me ha gustado nada esta mascarilla Es una mascarilla peel off Cuando intentaba retirármela no es que doliese ni muchísimo menos Simplemente que es que se quedaba como No conseguías quitarla uniformemente Me pegué un montón de rato para retirármela No vi ninguna maravilla en mi piel para volver a repetir Y para volver a pegarme tras media hora quitándomela Porque salía como a cachitos Así que... Esto es una muestra que me dio si fuera por una compra Pero con esta no volveré a repetir Otras dos mascarillas que he terminado Es esta de la marca Bypab Con zumo de melocotón Que es para dar vitalidad y firmeza a la piel Me encanta esta mascarilla No hay de primor Pero cuando vaya a primor la volveré a repetir Me gusta muchísimo Me hidrata la piel en profundidad Pero no me aporta ningún tipo de grasa Así que sí que os la recomiendo muchísimo Y volveré a repetir con ella Y luego es esta La Egg Face Mask De la marca Via Aqua Sin más Ha sido una mascarilla que me puse un día Para hidratar un poquito la piel Pero tampoco he notado ninguna maravilla Así que con esta no volveré a repetir Además Esta me la compré en el Radical Market Que hacen todos los años aquí en Zaragoza Y no sé dónde comprarla tampoco O con Aliexpress tampoco la he visto O no me he fijado yo Pero vamos Con esta no volveré a repetir Otra cosa que he terminado Y que el envase lo he tirado Es esta muestra del Gimme Brow de Benefit Me ha gustado muchísimo Se nota muchísima diferencia De utilizar este producto O utilizar uno más económico Como habéis visto en el vídeo de Primar Ahora estoy utilizando uno de Primar Y obviamente este producto Es muchísimo mejor Infinitamente bien Pero el precio No compensa Así que cuando termine El que salía en la revista No lo volveré a comprar Me parece carísimo para un gel Cuando hay muchísimas otras versiones En el mercado más económicas Y que funcionan igualmente Vale Os enseño que he terminado Una de las muestras De la colonia Flor by Kenzo Esta colonia me encanta Bueno no es una colonia Si es un agua de perfume No es una colonia Me encanta esta Esta colonia Me gusta muchísimo Se supone que lleva Rosa de Bulgaria Violeta de Parme Vanilla de Bourbon Y Mux Blanc Me encanta Me encanta Me encanta O sea es una pasada esta colonia Y algún día me la compraré El tamaño original Más cositas Os enseño que he terminado Esta crema Con de manteca De carité Y almendras dulces Y aceite De argán De la De la marca Le Petit Maselland La verdad es que me ha gustado Muchísimo esta crema Olía Increíblemente bien No la he vuelto a repetir No por nada Sino porque No he ido a comprar Al campo No he comprado nada Al campo O cuando he ido Al campo No me he acordado De reponerla Pero la verdad es que Esta crema Me ha gustado muchísimo Hidrataba increíblemente Bien las manos No os he dicho Que trae 75ml Y si que no descarto Cuando termine La que me he comprado Ahora del Mercadona No descarto Volverla a repetir Es muy buena esta crema Y la verdad es que Hidrata muchísimo Muchísimo Las manos Os enseño también Que he terminado El contorno de ojos De la marca Villa Aurora Es el contorno Corrector de ojos También me ha gustado muchísimo Como veis está exprimido Al máximo Me ha gustado muchísimo Pero si que es verdad Que ahora estoy probando Otro de farmacia Y me tiene enamorada También es El doble de caro Pero De momento Con este No voy a repetir Mientras me pueda permitir El otro Me compraré el otro Cuando no pueda Volveré a este Porque este funcionaba También increíblemente bien Se supone que ayuda A corregir el tema De las ojeras Al principio Si que noté algo Si que noté un poquito Que me las reducía Pero yo tengo Las ojeras super marcadas Las tengo muy moradas No tengo esas Pero las tengo Muy 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 moradas Incluso el corretor Más cubriente No me las acaba De cubrir Completamente Como os decía Que al principio Si que noté Un poquito Esa reducción Pero luego ya Me ojera Como que se acostumbró Y dijo Aquí tú no vas a hacer Absolutamente nada Así que De hidratación Muy bien Yo lo suelo utilizar Sobre todo Por las noches Y ahora es que Muy bien El contorno Muy bien Para el tema De corregir las manchas No noto nada Supongo que también Tendría que utilizar Más de un bote Para notarlo Pero bueno No descarto En un futuro Volver a repetir con él Dos cosas de maquillaje Que os enseño Son estas dos Máscaras de pestaña Ninguna de las dos Se puede conseguir ya Porque esta está Descatalogada Y ver mineral Ya no se vende En España Sé que El look fantastic Tiene algo de la marca Así que le echaré un vistazo Esta era la Flawless definition Máscara Es una máscara Que me gustó Me gustó muchísimo Para definir las pestañas O incluso Para quitar los grumos De otra máscara De pestañas Tiene este tipo De cepillo Cónico Pero es de silicona A ver La más Sigue 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 funcionando Pero la verdad Es que está ya Bastante Bastante seca Y no termina De trabajar bien Así que Se va a la basura Por eso Pero vamos Aún podré Seguir utilizándolo Un poco más Pero ya está Especita Y a mí Me cuesta mucho Trabajarlo Y otra que también Me da muchísima pena Porque al principio No me gustó nada Pero en cuanto a la fórmula Como que se sentó Se se espesó un poquito Ya me empezó a funcionar Increíblemente bien Es la Rock Couture 24 horas Extreme volumen Perdonadme Porque no se ve Prácticamente nada Y es una pena Que Catriz Hay descatalogado Esta máscara Porque es una Máscara Que es muy buena Tiene este tipo De Tiene este tipo De cepillo Y está muy 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 Seca Ya es imposible Trabajar con ella Así que Definitivamente Lo he ido alargando Durante muchísimo Tiempo Pero ya Era inevitable Que la tenía que tirar A la basura Así que nada Si la veis Por algún lado Yo os la recomiendo Muchísimo Otro producto Otro producto Que os enseño Que terminaba Es el protector Iba a decir Solar Sí El protector Térmico De la marca Nature Se supone Que llevaba Geratina Caída 200ml Y su precio Fue de 8,95 No ha estado mal No ha notado Ninguna maravilla Tampoco con él A diferencia De algún otro Que suele haber Más económico No descartaría Si no encuentro Ningún otro No descartaría Volver a repetir Con él Pero tampoco Es ninguna maravilla No está mal Pero la verdad Es que Si encuentro Alguno más barato Del precio Que vale este Que son 8,95 No volveré A repetir Con él Os enseño Dos muestras Una de la crema Que pone Ahí Que es Básicamente Super letante Yur Con Yacido Yalurónico De Sephora No estuvo mal Me dio para una vez Vez y media O sea no me dio Ni siquiera para dos veces No está mal La verdad Es que Hidrataba bastante bien Era una tipo Textura gelecita No descarto En algún futuro Comprarla Y por suerte Os enseño El contorno De ojos De la línea Advanar Repair De Esta es De Estilauder No me ha gustado Nada La verdad Es que No noté Que me hidrataba Prácticamente Nada La ojera Me hidrataba Muchísimo más El de Bella Aurora Que este Así que Con este No No me lo compraré Os enseño Que también he terminado Esta muestra De una mascarilla De Sephora Esta es la de Acilla verde No estuvo mal Pero vamos No para No para Comprármelo O sea que Tampoco No es ninguna Maravilla El que sí Que me ha gustado Muchísimo Y que me ha dado Para probarlo Más de una vez Es el contorno De ojos De la línea Hidraten Es un contorno Hidratante Antiestresante Y la verdad Es que me ha gustado Muchísimo Lo he utilizado Para diario Era un calcito Que la verdad Es que se Se absorbe Super fácil En la piel Notabas Como ese Confort De que Había relajado La zona De la ojera No sé si Me estoy explicando Muy bien La verdad Es que era Bastante Fisquito De utilizar Sobre todo Por las mañanas Y sin ninguna duda El día de mañana Posiblemente Sí que lo pruebe Me ha gustado Muchísimo Pero para diario Yo creo que Por la noche Se me hubiese quedado Bastante Bastante He terminado Por fin Que estaba En el Project Del año Pasado Quiero recordar Este bálsamo De la línea Baby lips De Maybelline Este era El 20 Bubble gum pop Era una Ligienes así Un poco pop Que sacaron No estuvo mal No hidrataba en exceso Sí que dejaba El labio Bastante Como Como si tuviese Brillantitas Como con shimmer Y la verdad Es que estaba Bastante bien Pero para la función Que yo lo utilizaba Que era para hidratar El labio Antes de maquillarme Para eso no Os enseño Que también he terminado Y este estaba En el Project Pan De este año El corrector Camufles De Catrice Es un corrector Que durante muchísimo Tiempo Me gustó muchísimo Pero Cuando probé El de Enabla Y otro Que os enseñaré En el siguiente Vídeo de compras Prefiero mil veces Más esos Correctores Así Tanto el de Enabla Como el otro Que os voy a enseñar Me cubren muchísimo Más Con menos cantidad Y no me resecan Tanto la ojera Como me lo resecaba Este Así que con este No volveré A repetir Y el último Que os enseño Es esta crema De la marca Clinique Esta es la Anti-Blemings Como os dije No voy a volver a repetir No he notado Que me haga absolutamente Nada para el tema De los granos Así que con esta No volveré No volveré a repetir Y yo no os la Recomiendo No ha estado mal He tratado bastante bien Pero para la función Pero para la función Que yo lo quería Que era para el tema Los granos Para eso No me ha funcionado Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que si es así Como siempre os digo Que me deis un super like Que me comentéis abajo Que sean parces productos Si vosotros tenéis alguno de ellos Y os funcionan de manera diferente De lo que me funcionan a mi Pues por favor Abajo en comentarios Me lo decís Y que nada más Me despido Que me quedo sin batería Nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo enorme Chao Chao